Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. ¿Se acuerdan cuando les hice este hornito y les dejé un video? Quiero hacerme uno aún más pequeño en esta tina que ven acá. Voy a rellenar con tierra y en la parte de arriba que ven, voy a hacer el hornito que quede más chiquito. Este lo quiero para hornear pollos, una pizza o algo más sencillo. Así que vamos a empezar. Miren, aquí tenemos la tina vacía. Lo primero que vamos a hacer es rellenarla completamente de tierra. Miren, por si se preguntaban de qué tierra utilizamos, nosotros usamos tierra de la calle aquí en la casa, de la calle en el suelo normal. Miren, aquí ya le vamos a dejar hasta ahí de ese nivel de tierra y la otra la vamos a empezar a echar aquí. Bueno, miren, aquí vamos a emparejar la tierra y la vamos a aplastar para que no se vaya a sumir cuando empiésemos a hacerlo de arriba del hornito. Bueno, miren, aquí traje screen. Le voy a poner arriba de la tierra para que caliente más bonito. Con este ladrillo vamos a tratar de apretar más el screen que le pusimos para poderle poner tierra arriba. Lo de la piedra es opcional si le quieren poner, pero si ustedes le ponen va a calentar mejor el horno a la hora de cocinar y si no le ponen va a calentar menos. Le vamos a poner una cubeta de arena a la tierra para que caliente más bien. Bueno, miren, aquí estamos revolviendo la tierra con la arena. Esta la queremos para ponérsela para que cuando lo usemos esté más caliente el horno. Aquí le vamos a poner la tierra que amasamos y se la vamos a descender, que quede bien parejito. Bueno, miren, ya le pusimos la tierra aquí que quedara bien parejito para que las hojas no se vayan a atorar al tiempo de meterlas. Ya le pusimos la tierra, vamos a empezar a amasar más tierra y se la vamos a ir poniendo aquí para ir formando la parte de arriba del horno. Como ya tenemos la tierra amasada, vamos a empezar a hacerle las partes de la pared al horno. Miren, aquí le vamos a ir poniendo la tierra alrededor y después le vamos a ir dando la forma. Como lo quiero terminar en un solo día, le voy a poner un poco de cemento. Miren, aquí desbarató lo que había hecho y lo volvió a hacer para ponerle cemento al lodo y ya lo va a empezar a armar nuevamente. Ya le puse una vuelta de tierra, ahora le voy a poner otra y se la voy a ir poniendo más curviada hacia arriba para irle dando la forma al horno. La vamos a dejar que se amasice un poquito más para seguirle haciendo. Como les dijo mi hijo que este traste se lo pusimos aquí para que haga la boquita del horno, le vamos a poner la tierra. Le vamos a poner la tierra para irlo macizando. Para que ya vaya cerrando. Miren, aquí se ve más bien. Este traste que ven aquí se va a dejar hasta que el horno esté bien seco. Y este de arriba es para que la parte inferior de acá se sostenga y no se vaya a caer hacia abajo. Y en cada vuelta que le vamos poniendo de tierra, vamos haciendo que la tierra se vaya cayendo más hacia acá para que quede boludito. Miren, ahí ya va tomando más forma. Ahorita todavía no lo estoy detallando. Solo le estoy quitando las bolitas que le van quedando aquí para que quede bien boludito. Bueno, miren, ahora sí vamos a empezar a armar lo que les dije. En esta parte final vamos a ir poniendo pedacitos chiquitos como estos, miren. Lo vamos a poner aquí para que estos sostengan la tierra. Cuando hicimos acá el horno le pusimos troncos como ese y ya los tuvimos que quemar y ya quedó vacío de adentro. Bueno, miren, ya esta es la parte final. Este es el techo y le vamos a poner la tierra aquí. Ya lo pusimos donde se detenga para que no se vaya a caer para adentro. Por último le vamos a poner la tierra en este último pedacito que queda. Miren, ahora sí le voy a hacer la respiradera para cuando le eche el hombre no se vaya a ahogar. Y ya con el cuchillo le vamos a ir sacando el lobo antes de que se ponga duro. Bueno, miren, y así es como quedó la respiradera que le hicimos. Bueno, y así es como quedó. Ya nada más lo voy a dejar que seque mañana tal vez. Y ya lo vamos a pintar y se los voy a mostrar.